Mi pinche lo soñó, su locura lo aferraó a la situación, a su intención Por ruido en el colchón, soy un espacio que huele a ron, que naufragó y ya se perdió Que alguien me sirva otro trago que hoy, no sale el sol agitado sin rastro del mes ¿Qué es eso? ¿Qué poco quedó? Hoy no me importa que sea mejor, cargar con la ruina sucede peor Que tiembla el suelo, que retumbe en el miedo El gato y el ratón Otro aliento más, a la ira por liberar, resuena el eco en el lugar Que alguien me sirva otro trago que hoy, no sale el sol agitado sin rastro del mes ¿Qué es eso? ¿Qué poco quedó? Hoy no me importa que sea mejor, cargar con la ruina sucede peor Que tiembla el suelo, que retumbe en el miedo Hoy juega el canto y el ratón ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.